Mulatita que duerme en mi cura, tuviste fortuna, viniste a nacer. Y en la casa de un buen rociero, viví en mis cielos, y mi amanecer. Los anillos que rizan su pelo, y su piel por su negro color, y su piel por su negro color. Los anillos que rizan su pelo, y su piel por su negro color, despertaron en mi alma un te quiero, ay negrita de mi corazón. Ay negrita de mi corazón, al rocío ella quiso venirse, al rocío nos fuimos locos. Y lloraba cuando vio la vía, el rocío no tiene color. Y sembré, en su vientre moreno de luna, la semilla de un blanco cabrón. Mulatita que duerme en mi cura, y se llama rocío también. Mulatita que duerme en mi cura, y se llama rocío también.